Madre de Dios, lo pillamos minuto uno, eh. Lo pillamos minuto uno. Vamos a poner los jugadores que tenemos en esta partida. Tenemos. Atentos, eh. Esto va a ser cine, chavales. No, no me he mudado. Estoy en Soria, en la oficina de mi padre. Eh. El Brujo Velvez. O sea, el Brujo Velvez, perdón. Eh. Joder, es que vaya nombre de mierda tiene. El Brujo Vex. Burdol Jax. Burdol Jax. Jack Spectra. Jack Spectra. Jack Spectra. Jack Spectra. Jack Spectra, Kai'Sa. Tarzan, Rel. Hostias. Vaya level 1 juguetón, eh. Keane. Rumble. Juan. Juanito. Viego. Joder, es que casi todos son proplayers en esta partida, eh. Y... Senna. Pace. Es una barbaridad este lobby, eh. Es una barbaridad este lobby, eh. ¿Qué tal, Pablo? Es una puta barbaridad este lobby, eh. Qué putísima barbaridad de lobby tenemos aquí, eh. Qué... Puta locura de lobby. Vamos a ver. Es que esto es cine, eh. Esto es cine, eh. Esto es cine. Claro, a ver. El Brujo con Vex siempre ha sido bastante buenillo, eh. Pero claro, te toca jugar contra Zoe. No sé qué tal irá ese matchup. Creo que nunca he visto Vex con... Vex contra Zoe. Vex contra el blanco hemos visto muchas veces. Contra Mele's también. Contra Zoe es que casi nunca han coincidido en el meta, ¿no? Vex y Zoe. Quiero ver un poquito del matchup del brujo en medio. Debe de ser jodidillo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Burdol es el de... El de Sandbox. Burdol es jugador de Sandbox. Se deberá la Senangual, probablemente. Es el... El top laner de Sandbox. O sea, es que es top lane de LCK. Duelo de jungla también de LCK. En medio el brujo. Y en bot Jack Spectra contra Paze. O sea, ¿qué cojones es esto, tío? Ni idea, Pablo, tío. Vuelve a mandar a ese mismo correo, si no. Es que yo no sé cómo va eso, sinceramente. ¿Qué cojones está pasando, tío? ¡Hostia, qué ganchito! No pasa nada. Paze lo va a hacer, ¿eh? Bueno, prender está muerto, ¿no? Es que está sobrecalentado. ¿Fuego? 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 ¡Hostia puta, tío! Eh... First Blood de King, chicos. Para sorpresa de nadie. Tío, ¿qué son estas putas solocus? O sea... No pasa... Creo que es... Minuto 4. Primera sangre es incluso la más tarde que hemos visto en mucho tiempo. Ahí está Tarzan, ¿eh? Tarzan con la... Con la Rel, tú. Burdol la verdad que lo tiene complicado contra él. O sea, que encima tiene matchup malo, ¿eh? Encima tiene matchup... A ver, que tampoco es que sea... Full terrible. Pero joder, obviamente te vas a comer un mierdón, ¿no? ¡Hostia, otro gancho! Bueno, eh... Tarzaneada de manual. No sé si los puede matar, ¿eh? Porque está rameando la Zoe, que creo que no es ningún pro player. Bueno, pues ya está. Se fedea la Zoe. No tiene daño para matar al Tank Ench en la puta vida. Triple kill de la Zoe. GG, chicos. Eh... Pobre brujo, ¿eh? Pobre brujo. Ha pingueado. No le han hecho caso. Ventaja de 10 minions. Empieza a castigar la torrecita. Pero la Zoe enemiga triple kill. Free brujo. Un equipo para el brujo. Su top laner inteando. Tarzane pegando. Una troleada escandalosa. Y ahora el brujo, ¿qué va a hacer? Bueno, se viene ganqueíto en top del brujo, ¿eh? No tiene el nivel 6. No tiene prender. Dudo mucho que puedan matar a King, ¿eh? Sinceramente. Creo que es prácticamente imposible. O sí. Porque se ha comido el fear. Muy bien. ¡Brujeada! ¡Brujeada! ¿Tú vas a decir complicar el pase para comprar skins de prestigio? Normalmente sí. Normalmente, pero no justo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que cuando tú te compras el pase, aparte de los puntos que pillas por misiones, que igual son mil y pico, las skins de prestigio creo que son dos mil, cada partida te va saliendo, o sea, te va saliendo una misión repetida que solo por jugar te van dando más puntos. Entonces, al final lo puedes acabar pillando siempre. ¡Hostias! ¿Cómo? ¿Brujeada? ¿Brujeada? ¿El brujo matando a Pace? No, no lo va a matar. Me cago en mi puta madre. Adiós al brujo, chicos. ¡Qué pedazo de trolls tienen, tío! ¡Pobre brujo, chicos! Por lo que sea, por lo que sea, sabe cosas esa Zoe, ¿eh? Esa Zoe sabe cosas, chicos. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? Y Tarzan, de repente, es lo que te digo, Tarzan parece mi primo jugando al LoL. Tarzan es mi primo, que era OTP Doctor Mundo. Jugó como tres meses y ya dejó de jugar. Yo vuelo que casi siempre los he pillado, ¿eh? Y tampoco, o sea, juego, pero tampoco una locura. Si lo pillas desde el principio, jugando normal, lo sacas. Pero hay que jugar un poco, un poco de nada, ¿eh? Bueno, guerrero, ojalá estar en tu situación, ¿eh? Ojalá tener problemas por estar en D1. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo Burdol? Burdol, hijo. Que está llegando Juanito. Juaneado. Otra vez prender. Como se lleve la kill. El viego me da algo, ¿eh? Ojo que lleva Tarzan. Por fin Tarzan hace algo. Por fin Tarzan hace algo. Hay chances para el equipo del brujo. Vamos, brujo. Todavía se puede ganar esto. Burdol se fedea. Oye, encima están campeando al brujo. Que dejen en paz al brujo, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. Me cago en mi puta madre, tío. Joder, de verdad. No, no, va. Confiamos en el brujo. No pasa nada, chicos. Va por delante en farmeo. Nunca dejaremos de creer en el brujo. Esto es así. Hay que confiar en el brujo. El brujo Palafox juega en... Es el de Energy. El millenar de Energy. Posiblemente el mejor millenar de la LCS ahora mismo. El brujo Palafox. Que en su día también fue de Fly West con José de Odo. Y que lleva dos años en Energy antes CLG. Le llamamos el brujo porque, bueno, tiene una... Tiene una LeBlanc. Una LeBlanc. Que, bueno, solo se explican sus combos con auténtica brujería, ¿eh? Hostia, la ulti. Qué animalada, ¿no? La verdad que no va a jugar la partida el brujo, ¿eh? Con la fea que lleva la Zoe, tío. Qué coño hace la Zoe, tío. Es que va hasta las trancas, tú. Se va hasta las trancas, ¿eh? Yo flipo, ¿eh? No, 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 no. Tarzan, hijo. Ya que Spectra no puede jugar, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es increíble, tío No me lo puedo creer, tío No tiene sentido Ya que Spectra Lo va a hacer Jacobo 58 minions Contra Townkins Bueno, que se fedee ya que está Tarzan Después de la identidad que está pegando ¿Pueden dejarle la kill a Jacobo, por favor? Gracias En fin, hay que confiar en el brujo, chicos El brujo y Jacobo Lo sacan adelante El brujo y Jacobo lo sacan adelante Hay que empezar a resubir Partidas de estas a Al canal de YouTube, a ver si me acuerdo Lo que pasa que Necesitaría una plantilla de miniaturas Hay que contratar a alguien Creo que Ya tengo miniaturer A ver si preguntamos No mueras El burlo A ver, en verdad O sea, parecía que estaba en la mierda De hecho, se ha muerto solo Killer Pero Burdol Se ha recuperado bastante bien De hecho, ahora mismo Sí que está en situación De carrear esto A ver, ahora que echaremos De menos a Jensen en Worlds Aunque parezca mentira A ver Medianamente, ¿no? Pero hubo algún momento Donde había chances De que Dignitas quedara Cuarto o algo así Me acuerdo que le hicieron Una entrevista a Jensen Y dijo que Creía que podían llegar a Worlds Y era como, bueno Me imagino que no Pero La esperanza es lo único Que se, lo último Que se pierde, ¿no? Y... Lo intentaron, lo intentaron Lo intentaron Pero no, no pudo ser No pudo ser No sé cuánto tiempo Hacía que No se perdía Unos Mundiales Jensen Creo que casi Desde que compite, ¿no? Desde que llegó A Cloud9, puede ser Dejen en paz al brujo, tío Tiene 20 personas En medio el brujo Por favor Dejen jugar al brujo Dejen jugar al brujo Campeada extrema Por Dios Igual se ha bugueado algo Esperar Ah, claro Es que está todavía El vídeo de Se ha dado al play solo Que tenía puesto para luego El vídeo de Golden Warriors Es increíble ¡Hostia! ¡Puyo, ganchito! ¿Qué? No, bren, no, güe, lo que Cositas, ¿no? Cositas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer que es esto que es esto que es esto por favor dejen jugar a los brujos hay que confiar chavales llegados a este punto a ver hay chance de wombo combo épico no que por cierto parece que jacobo va a ir con letalidad se ha pillado la aguja esta es que ahora hay una cantidad de wheels raras de hostias una cantidad de de wheels polémicas con kaisa lol dlc es en el server de corea bueno el server de corea obviamente es claramente el mejor pero hay cada fumada de partida que va a ser para flipar que por cierto está por lo visto caracal analizando la lcs y se está volviendo loco kaisa con vuelo de terrorismo bueno la vex esta aún pega la vex esta aún pega es lo que hay hostias el brujo el brujo cargándose a peiz el brujo cargándose a peiz que sigan hablando que sigan hablando y el combito del que hablábamos madre de dios el brujo cargándose a peiz y ya que espectra a juanito dios santo se puede sacar esto adelante flash de genio del brujo teleport de burdol no te puedo yo creer vaya brujeada vaya brujeada de manual vaya que grande es el brujo jack que grande es el brujo jack como crees que va a afectar el cambio de los míticos a ver antes no existían míticos y no pasaba absolutamente nada simplemente cuando hagan el balance tú haces el balance considerando que hay combinaciones de ítems que antes no se podían porque había varios ítems que eran míticos y que ahora sí yo creo que va a dar absolutamente igual o sea va a depender de cómo estén de balanceados los ítems es que el 90% de la historia del lol no han existido los míticos y no ha pasado nada cuando los quiten imagino que habrá un par de parches quizá de adaptación que tendrán que hacer balance y tal pero luego no pasará nada o sea será normal que grande Frank 7 muchas gracias por esa suscripción 5 meses de Frank 7 haciendo historia 5 meses de Frank 7 viendo la magia del brujo viendo la magia del brujo que barbaridad de jugador que barbaridad de jugador como carrea el brujo como está humillando a Pace que sigan hablando a ver van a perder igualmente pero hay que soñar chicos no pasa nada se puede venir cine es lo que hay es increíble le voy a preguntar la opinión analítica a Caracal de los combos del brujo con Leblanc que opinas de del brujo para Fox es increíble a ver un clip de esos combos no tengo ninguno pero es ponerte las partidas en las que juega Leblanc y el combo es muy sencillo W autoataque el tema es que el combo de W autoataque lo hacía incluso antes de que existiera el static es tiro W para adelante te pego un auto y me vuelvo para atrás es absolutamente increíble no tiene ningún tipo de sentido pero el chaval lo disfrutaba se lo gozaba y era auténtico cine las cosas como son así que bastante bastante juguetón el brujo es un visionario antes de que existiese ya estaba entrenando a Leblanc y cuando apareció pues se convirtió en en el mejor usuario ¿no? de de saleblanc ¿qué pasa señor Crocão? bastante bien ¿eh? licencia para hechizar ¿qué es esto? por dios ¿qué hace Burdol? o sea ¿puede por favor Burdol dejar de hintear al brujo? ¿puede por favor dejar de hintear al brujo? el brujo intentando carrear Tarzan todo el early game pegando una troleada histórica y ahora hay que aguantar a esta gente ¿qué hace King hijo? King King Impossible bueno ya va a pegar un poquito nuestro amigo bueno vale solo kill de King oye el brujo ha solo kill ya a Pace y a King en la misma partida outplay tras outplay tras outplay tras outplay es absolutamente increíble no me lo puedo creer oye paran ¿pueden parar? o sea ¿puede ser esto más lamentable? el brujo reventando la sideline y su equipo troleando y su equipo troleando vale ya ya vale coño es que me dan ganas de de pegarme un tiro tío por favor respeten al brujo por dios respeten al brujo por dios no puedo más ¿cómo? bueno no sería witcher ¿no? ¿cómo se llamaba el brujo este del del herston el brujo del herston ¿cómo era? el brujero el brujero warlock eso es el warlock ¿no? el warlock el warlock palafox no pasa nada que putísima barbaridad que cojones acaban de deletear a Pace se viene brujeada que barbaridad tío ¿puede parar de smurfear el brujo? ¿puede parar por favor de smurfear al brujo esta partida? ¿puede por favor parar el brujo de smurfear esta partida? que barbaridad que barbaridad que brujeada tú si que eres fero cecrom tú si que eres feo habría que verte habría que verte a ti habría que verte a ti habría que verte a ti nada más mi feo cuidado cecrom la cara que tiene al menos yo admito que no llego a la belleza del brujo nada a ver es que existiendo el brujo hay que admitir chicos que no podemos competir ya si viene Luger os imagináis que se llevan a Luger al mundial donde jugará Luigi donde jugará Luigi chicos el año que viene donde jugará Luger Don Luger Nadal Parera hostias de verdad que inteada de burdol que inteada de burdol no deja de intear no deja de intear burdol tío como hostias a mi me están grabando a mi me están grabando oye lo de que Jack Spectra y el brujo para Fox acaben de humillar a Pacee King alguien me puede explicar algo alguien me puede explicar algo que estamos viendo que cojones está pasando alguien me puede explicar por qué Palafox y Jack Spectra están humillando a Pace y King viva Occidente es que ese es el problema chicos que no hemos hecho una alianza de verdad si nos aliamos de verdad Europa y NA no tienen nada que hacer contra nosotros que barbaridad brujeada histórica 11-3-5 el brujo 8-3-22 cargas de Mejai 8-3-9 Jack Spectra que sigan hablando los haters viva Occidente